Mal y de malas para Jeremy Ménez. Apenas volvió de la lesión, pero no lo está haciendo con actitud, según reveló Miguel Herrera. El piojo reconoció que el francés no está teniendo la actitud necesaria, es por eso que pensando en ser justo con el vestidor, la salida del delantero sería factible, una vez que termine la temporada. No está entrenando bien, no está metido con el equipo, me he acercado a él y yo no lo veo con la actitud de entrar, de meterse, de pelear por un puesto, reconoció en entrevista para el programa, Zona Águila. Sobre la molestía que tenía Ménez por no sumar minutos, el piojo considera que él debía entender la situación. No solo la falta de ritmo que tenía. También el nivel que tenían sus demás compañeros y por ende, merecían más un lugar, él tenía que haber entendido que el equipo venía de hacer muy bien las cosas. Que en esa competencia tenía que estar mejor físicamente, reconoció. En la misma línea, Herrera reconoció que ha hablado con todos los jugadores sobre el mismo tema, aquellos que inician un partido o tengan minutos, es porque se lo ganaron en la semana. Situación que no está viviendo el francés. Se lo he dicho a todos los muchachos, voy a tratar de ser lo más justo posible. El entrenamiento es el reflejo de un partido. Necesito a los jugadores que realmente estén entrenando bien, sentenció. En lo que va del torneo, Jeremy Ménez suma apenas 84 minutos, mientras que en la Copa 1010 también tuvo 18. El pasado apertura 2018, en donde las águilas se coronaron, el francés no pudo tener participación debido a una lesión. En su palmarés en Coapa hay dos títulos, pero en ninguno de ellos ha participado.